No, ahora sí, realmente este fue el mejor episodio, y el final. ¡Bienvenido superhéroe! ¡Qué bueno que estés aquí! Yo soy Gabriel Mirex y esto es Spoiler Geek y vamos a hablar del episodio final de lo que pasó, los detalles ocultos y curiosidades que no sabías, así que vayamos a ello. Pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún video de Spoiler Time. ¡Ahora sí, comencemos! En este episodio son más cosas de las que les tengo que explicar de trasfondo y menos de las que realmente ocurrieron en el episodio, así que comencemos. El episodio comienza donde nos dejaron la vez anterior con Sylvie y Loki entrando al castillo después de derrotar a Lyot. Y por fin vamos a saber quién está detrás de todo esto de la TVA, de a Lyot y de todo. Algunas personas pensaban que era una variante de Loki, algunas personas apostábamos por Khan, otras personas decían que Miss Minutes iba a ser la villana. Vemos a Sylvie y a Loki entrar al castillo y de repente aparece, ¿quién creen? Pero en serio, ¿quién creen? Pues Miss Minutes. Y yo en ese momento dije, no puede ser. ¿Por qué? Porque como les había dicho, varias teorías decían que ella podía ser el villano. Pero es un villano súper decepcionante. Miss Minutes les comienza a decir que quien está detrás de todo esto, pretende negociar con ellos para que tengan la vida que siempre quisieron. Y que los va a reincorporar en la línea del tiempo, tratándolos de convencer para que no avancen más. Esto fue un momento muy sospechoso y créanme que yo estaba rezando para que Miss Minutes no fuera la villana. Pero tenía sentido porque quien creó la TVA tuvo que haber creado a Miss Minutes y por lo tanto Miss Minutes tuvo que querer proteger a quien la creó. Al final Loki y Sylvie le dicen que no le van a hacer caso y que no van a aceptar ningún trato y continúan. Y Miss Minutes desaparece, pero no sin antes decir que el quien controla todo esto es aquel que permanece. Cuando dijo eso, los que vienen siguiendo toda esta serie de videos ya saben a quién se refiere. Y yo también sabía a quién se refería. Continuando con el capítulo, aparece Miss Minutes, pero con Rabona. Y recuerden que Rabona le había comentado que quería los archivos de la creación de la TVA. Y Miss Minutes le dice, ah sí, aquí están los archivos que me pediste. Rabona los revisa y ve que no son los archivos que le pidió. Y le comenta esto a Miss Minutes, pero le dice a Miss Minutes, ah no, pero esos archivos te van a servir más, confía en mí. Y desaparece, lo cual es bastante, en serio, bastante sospechoso. Pero también esto nos puede dar un indicio que Rabona realmente no sabe quién está detrás de todo esto. Rabona los empieza a leer y vemos que empieza a comprender algunas cosas. Vemos también que Mobius llega a la TVA. Para esto quiero que sepan que en este capítulo solo vamos a tener tres escenarios. Loki, el castillo y Sylvie, la TVA y uno que les voy a contar ahorita. Vemos que la gente que salvó a Sylvie y Loki es perseguida por otros agentes de la TVA, pero están como en una escuela. Y le dice ella, oye, 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 tranquilo, ahorita vas a entender todo. La gente le dice, ¿de qué estás hablando? Y voltea hacia su derecha y está Rabona. Pero no es Rabona, o sea, no es la Rabona que conocen, sino es una variante de Rabona que es directora o maestra de una escuela. El agente que le estaba persiguiendo le dice, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. Y le dice, es por eso que todos somos variantes. Quizás parece que la TVA se va a dar cuenta realmente de qué está pasando ahora. Regresando con Loki y el castillo y Sylvie, por fin se nos va a presentar el villano principal. Villano principal, porque ahorita verán por qué lo digo así. Y aparece, pues sí, es Kang el Conquistador. Pero tal vez es una de las variantes más pacíficas de Kang el Conquistador. Kang, así me voy a referir para cuestiones prácticas del video, les comienza a decir muchísimas cosas a Sylvie y a Loki. Pero aquí se las voy a resumir las más importantes y también se las voy a explicar. Sylvie y Loki lo tratan de atacar, pero no pueden porque al momento que lo van a golpear, él como que se mueve y no logran hacerle nada. Kang les menciona que él realmente creó la TVA, creó a Miss Minutes y también ha estado supervisando la línea del tiempo. Y él ha estado ordenando que se poden las variantes de la línea. Pero también les explica la razón del por qué ha estado haciendo todo esto y que realmente ha sido muy cansado. Él explica a Sylvie y a Loki que antes hubo una guerra multiversal creada por él mismo y variantes de él. Que lo único que querían era conquistar su realidad, su universo y el multiverso. Por eso es que uno de los nombres con el que lo conocían era el Conquistador. Kang el Conquistador. Y así es su nombre en los cómics. Kang les comentó que él viene del siglo 31, como les había comentado yo también en anteriores videos. Y que él dio fin a la guerra multiversal. Creó la TVA, a los Guardianes y a Miss Minutes para que el flujo de la línea jamás se alterara. Entonces aquí nos damos cuenta que esta versión de Kang no es tan mala y que podría ser la versión de Kang más pacífica. Y aquí es donde les voy a explicar algunas cosas. Kang el Conquistador es mejor conocido como Nathaniel Richards. Y precisamente viene del siglo 31 y ha tenido distintas variantes de él. Una conocida como Iron Lab, otra conocida como Kang y otra conocida como Inmortus. Pero realmente son muchísimas variantes de Kang. Tanto que se llegó a formar el Consejo de Kangs. Imagínense cuántos Kangs hay. Por lo que analizando al Kang de esta escena podría yo pensar que es Inmortus. Que es la versión de Kang menos maligna. A tal grado que ha llegado a apoyar a los Vengadores. Este les dice a Sylvia y Loki que tienen dos opciones. Que es matarlo y que toda la línea del tiempo se va a descontrolar. Y que múltiples Kangs o versiones de él van a aparecer y van a tratar de conquistar el multiverso. Y que son versiones que realmente no quieren conocer porque son bastante malignas. O dos que ellos tomen su lugar y que poden las diferentes variaciones en el tiempo y la mantengan en orden. Sylvie con todo el resentimiento que se carga no está dispuesta a negociar y pretende matarlo. Pero Loki se pone a reflexionar más de qué podrían causar. Y que tal vez podrían provocar un desastre mayor si lo matan. Comienzan a pelear. Loki le dice que lo piense mejor. Que él confíe en ella. Y al final de la pelea se dan un beso. Y Kang atrás así como de oh. Y dos atrás así como de oh. Pero, pero, pero. Después del beso Sylvie abre un portal y envía a Loki a la TVA. Para esto vemos que en la TVA Mobius llega y confronta a Rabona y la va a apodar. Pero Rabona le dice que no va a poder contra ella y lo tira al piso. Rabona abre un portal y se va. Ella dice que quiere también aclarar todo lo que está pasando. Al momento de lanzar a Loki a la TVA, Sylvie regresa con Kang y lo apuñala. Y vemos como Kang muere. Pudiendo apreciar como la línea del tiempo en el trasfondo se va rompiendo. Haciendo todo posible desde ahora en el universo Marvel. Porque recordemos que en los cómics hay infinidad de realidades y de tierras. Loki se queda en shock y va corriendo después con Mobius y la gente de la TVA que está en la biblioteca. Y le dice, Mobius acabamos de hacer algo terrible. Llegamos con el que estaba al fondo de todo esto pero lo asesinamos. Pero esto puede crear un caos en el multiverso. Y Mobius le dice, ok, ok cálmate pero ¿quién eres tú? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué haces aquí? En ese momento Loki voltea. Y en lugar de las estatuas de los guardianes del tiempo está una estatua de Kang. Dándonos entender dos opciones. Que Loki llegó a una TVA de otra realidad. O que la realidad que conocía Loki en la TVA y en todas las realidades fue reseteada. Y se encuentra en una realidad donde Kang ya conquistó todo. Y se termina el episodio. Tenemos una mini escena postcritos donde dice que vamos a tener una sesión 2 o una temporada 2 de Loki. Y la verdad es que está increíble. Y les voy a comentar por qué. Porque después de todo esto que pasó y vemos como la línea del tiempo se va fragmentando. Todo, absolutamente todo puede ser posible en el universo cinematográfico de Marvel. Y es por eso que tiene mucho sentido que la siguiente serie sea What If. Y también tiene mucho más sentido ahora sí el Spider-Verse confirmado. Pero ya, hasta aquí el video de hoy. No olvides dejarnos en los comentarios lo que te pareció el episodio final. Y también compartirlo con tus amigos. Al final del video te dejo las redes de spoiler para que vayas y nos sigas. Y no te pierdas ninguna noticia de tu serie o película favorita. Recuerda suscribirte para estar atento a todos los videos. De mi parte fue todo. Yo soy Gabriel Mirex. Y nos vemos hasta la próxima, superhéroes. Adiós.